Y parece que anda así, pero la vida es bien vestida. Con sus plumitas, con pieza y nadita, viene cantando a la ventana de la pollita, hoy de mañana, pero la pollita no la gira más. Pobrecita mi pollita, viene y va, viene y va, viene y va. Y por más que anda girito, la pollita no la gira más. Camilito Camilito se llama el negrito de la tía Sofía, que a ti el otro día te quiso asustar. Me contó ya que mamá se ve, que anda un patrullo visto, que a niños malistas quisieran cenar. Pero tú que eres un niño bueno, obediente y sereno, no te ha de asustar. Camilito 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 Camilito